Una parábola sobre la locura y la cordura. Que la dama atormenta, moje al personal una vez por semana. Cuando el aire impuro se les recalienta, la dama se ausenta y llueve con ganas. Hoy el hombre pez tiene un brote de euforia, se agita y desprende. Millones de escamas, por más que lo intenten no hay escapatoria. Se vuelven de nácar colchas y pijamas. El viejo druida dibuja en su almohada una trayectoria en forma de elipse. Y en una remota galaxia apartada, todas las mañanas se observa un eclipse. Miradas tranquilas y clarividentes, brindemos al sol que hoy sale por poniente. Miradas tranquilas, la verdad se asoma desde las pupilas de los ausentes. De los ausentes, de los ausentes. El hombre volcán y la mujer aroma, el santo, el faquir, el caballo, el cometa. El trol, la sirena y el hombre de goma, la niña de arena y el joven veleta. Han hecho recuentos la lista completa. Los presuntos muertos han dado la alarma. La sala de ausentes estaba repleta. Pero a simple vista no había ni un alma. Se han dado a la fuga por encantamiento, huir todos juntos es cosa imposible. Todos los ausentes al tercer intento por fin consiguieron hacerse invisibles. En otro hemisferio hoy bailan su danza, circulan rumores y corveidiles. Para confirmar una nueva alianza, le siguen los niños por cientos de miles. Miradas tranquilas y clarifidentes, brindemos al sol que hoy sale por poniente. Miradas tranquilas, la verdad se asoma desde las pupilas de los ausentes. De los ausentes, de los ausentes. De los ausentes, de los ausentes. De los ausentes, de los ausentes.